Bienvenidos a la Cámara de Comercio de Bogotá, la casa de todos los empresarios de la ciudad. Este cuarto congreso del Pacto Global tiene como propósito poder compartir con todos los asistentes la agenda global para después del 2015, es decir, la apuesta de desarrollo del sector público, del sector privado y de las organizaciones para trabajar por un escenario mucho más incluyente y de mayor desarrollo social y económico. La importancia de este cuarto congreso del Pacto Global reside en poder vincular de una manera más activa al sector privado en la solución de problemas sociales, en el mejoramiento de las condiciones del entorno y de ver a través de unas experiencias y de unos casos exitosos, cómo es que desde ya las empresas están comprometidas con un futuro mejor. Para este cuarto congreso del Pacto Global tuvimos como invitado especial a Gavin Power, él es el director adjunto de la oficina del Pacto Global en Nueva York y nos compartió un poco cuál es esa filosofía de la agenda post-2015 y sobre todo el compromiso empresarial en el cual se plantea que el papel o el rol del sector privado debe ser un rol de ejecutor, de aliado del Estado y de las organizaciones para lograr cumplir con este objetivo de tener un futuro mucho mejor y más equitativo para todos. Cámara de Comercio de Bogotá Tus sueños son nuestra empresa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!